Voy a dejar que mi guitarra diga todo lo que yo no sé decir por mí O quizá deba esperar a que el insulto del reloj Acabé de planear mi fin Duelen tanto las sonrisas, cuesta un mundo respirar Es que no tenerte aquí ya me hace mal Y si vine que rodeando la sombra de ti Y siguen rodando por ahí Todas las palabras que dijimos Y los besos que nos dimos Como siempre hoy estoy pensando en ti Debes saber que hay pedazos de tu boca sin querer Pegados por aquí Y que tropiezo cada día sin pensar con un viejo recuerdo más Y alguna nueva historia en mí Y si no puedo estar contigo Ya no puedo estar sin ti Cada vez se hace más duro ser feliz Y me siguen rodeando la sombra de ti Y siguen rodando por ahí Todas las palabras que dijimos Y los besos que nos dimos Como siempre hoy estoy pensando en ti Todas las palabras que dijimos Y los besos que nos dimos Y los besos que nos dimos Como siempre hoy estoy pensando en ti I just did it I didn't even warm up Like usual Y los besos que nos dimos